Hola YouTube Frikis, bienvenidos a este N Cosas número 213, mi equipo favorito. Sí, ya sé que es el segundo N Cosas de esta semana que hago con mi algo favorito, pero bueno, yo he dejado la programación y vosotros os lo vais. Quiero. Bien, antes de continuar, este N Cosas está conectado con el N Cosas número 112, os dejo el link por ahí, en la descripción, en el que os dije que hablaría sobre mi equipo favorito, a pesar de que no me gusta mucho el fútbol, pero bueno. Bien, mi equipo favorito, si tuviera que elegir uno, sería el Real Madrid, no hay duda. Todo esto me tendría que estar apuntando seguramente con un arma del calibre 37, para que yo elegiera algún equipo. A todo esto no sé si existe el calibre 37, como ya sabréis de mi N Cosas nunca he disparado un arma, también os dejo el link abajo en la descripción para que lo reviséis. Y nada, realmente del Real Madrid pues se vas bien poco, o sea, si me dices jugadores que tenga ahora, igual te digo cuatro y con mucha suerte, porque encima me han quitado casillas y ya no me vale. Así que, y nada, si tu equipo favorito también es el Real Madrid, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta. Por último, yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.